Bienvenidos, bienvenidas todos y todas, gracias por estar acompañándonos en esta nueva sesión dentro del festival, en este momento vamos a estar compartiendo un bloque bien interesante junto a dos invitadas que están llevando adelante iniciativas vinculadas al arte, la tecnología y la sociedad dos invitadas que están trabajando desde el Reino Unido y desde Francia que por distintas acciones que venimos pensando y que ya hemos realizado en algún caso junto con Plast Code, surgieron estas vinculaciones que creemos que van a ser bien interesantes que la comunidad local, que ustedes puedan conocer cómo se desarrollan estos proyectos, estas iniciativas así que es un lujazo que podemos tener a Irini y Ludivín, así que en breve empiezo a contar un poquito de sus trayectorias y de dónde están compartiendo lo que vamos a charlar hoy el festival intenta ser un punto de contacto entre comunidades locales, regionales e internacionales por eso es que en este caso tener polos y ciudades tan distintas para conocer no solo el funcionamiento de las organizaciones sino también los proyectos que realizan y también conocer a través de los ojos y las acciones de estas dos colegas cómo se desarrollan las comunidades locales pensando en cómo se produce, cómo se piensa y cuáles son las temáticas que inspiran a los artistas y los creadores a vincular arte y tecnología pensando en clave de cómo hacer contribuciones en la sociedad que en parte es lo que nos motiva este año a generar la temática del festival y a pensar cómo son otros paisajes y contraponer en ese sentido ideas y debates así que vamos a estar iniciando con una breve presentación de cada una de las invitadas para conocer mejor sus proyectos y luego vamos a estar conversando bastante libres sobre disparadores que surjan de sus charlas, consultas que pueda haber también entre los tres así que estoy como muy contento de tener este rol y compartir con ellas este momento. Voy a presentar a la invitada de Reino Unido, Irini Papay Dimitriou, es curadora y gestora cultural cuya práctica se apoya en un discurso interdisciplinario y crítico para explorar el impacto de la tecnología en la sociedad y la cultura y el rol que el arte cumple en ayudarnos a involucrarnos con problemáticas contemporáneas. Es la directora creativa de Future Everything, una ONG de innovación y arte de Manchester en Reino Unido. Antes trabajó como manager de los programas digitales de Victoria and Albert y jefa de desarrollo de nuevos medios en Watermans en Londres. Es cofundadora de Maker Assembly, un espacio de encuentro sobre la cultura maker. Es miembro del gabinete de asesores de ONX Studio, una colaboración bastante reciente entre la Fundación Anasi de Grecia y Estados Unidos, la incubadora cultural New Inc. y es curadora de Arts and Culture Experiencia del Festival Mozilla. Irini fue jurado para Arts Electrónica, los premios Lumen, los premios DEAT, europeos Start and Async Graph. Por otra parte tenemos a Ludivine, que se licenció en Administración y Economía Cultural en París y en Buenos Aires. Primero trabajó para la producción de los shows itinerantes de la Filarmónica de París y luego como gerente administrativa y financiera de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo. Pero bien unirse al equipo de CENCAT París para manejar la producción y la administración de la Bienal de Artes Digitales NEMO. También es profesora de producción de exhibiciones para el máster en Economía Cultural y Digital en la Universidad París Panthéon Sorbonne. Se especializa en producción de exhibiciones y shows en vivo y es muy comprometida con la defensa de los ecosistemas. Se enfoca particularmente en proyectos con contenido artístico y científico que resaltan los vínculos entre la humanidad y el vivir. Así que nada menos con Irini y Ludivine vamos a estar realizando esta charla. Bienvenidas, Irini, bienvenida a Ludivine. Si quieren, hacemos una... Bueno, iniciemos con la presentación. La idea es que puedan contarnos un poquito. No sé si Irini te animás a presentar primero y escuchamos un poquito. Y en base a estas dos presentaciones empezamos a conversar entre ustedes. Gracias, muchas gracias Cristian por la introducción. Muy bueno venir acá. Gracias. Hola, Ludivine. Estoy muy emocionada. Voy a compartir mi pantalla muy rápidamente. Y pueden ver mi pantalla. No sé si. Voy a hacer un resumen muy corto de cómo trabajamos. Nacemos una organización pequeña de artes basada en Manchester en el Reino Unido. No tenemos un espacio físico que es muy interesante porque nos ponen en la posición en la que podemos colaborar con muchos otros espacios y personas. Entonces, nuestro programa tiene tres pilares. Nuestro objetivo principal es explorar las conexiones, pero también preguntas alrededor del arte, la tecnología y la sociedad. Y nos enfocamos mucho sobre cómo la tecnología impacta, la manera en la que vivimos o interactuamos el uno como el otro, las cosas que hacemos, que muchos de los trabajos que hacemos se emplazan no solo en lugares adentro, sino en lugares públicos, espacio público. Muchos de los trabajos que hacemos también involucran llevar el arte hacia afuera, fuera de nuestros dominios. Este es un ejemplo de un trabajo reciente que es itinerante y se llama Everything Every Time por un arte saponense, alemán. Es como un letrero tipo los de aeropuerto, una instalación que es muy similar a los que se acuerdan de los que estaban en los aeropuertos, aeropuertos, que anunciaban las partidas y las llegabas. Es una escultura de datos, recibe datos en tiempo real de la locación en la que está emplazada. Esto es en la Biblioteca Nacional de Qatar, es parte del Festival Británico de Qatar a fines del 2019, en diciembre. Y lo que hace es que traduce estos datos cerca de la locación y los transforma en declaraciones o poemas sobre historias, sobre el lugar. Y el trabajo es como un punto de partida para que nosotros creemos conversaciones, pero también debates sobre los datos y todo este trabajo invisible que nos rodea. Para otros ejemplos, este es un proyecto que exhibimos en Londres, justo antes de la cuarentena, justo antes de la pandemia, el año pasado. Se llama Triple Down New Vertical Diversity de Helen Doce. Y este es el resultado de una colaboración de muchas personas en el mundo de la tecnología, pero también economistas. Este arte explora la disparidad de riqueza entre distintos grupos, pero también los sistemas de valor, las ideas sobre el espectáculo. Entonces, se compone de cuatro. También las subastas. Entonces, se enfocan en este tipo de subastas. Hacen como una coreografía del video, el audio, de la instalación del video y el audio, pero solo es visible para las personas cuando uno pone una moneda en la máquina. Y básicamente, lo que Helen Doce creó fue un micropago. Entonces, toda la plata que va a la instalación se divide y paga en una billetera como Eteria, que paga a todos los que se involucraron en el proyecto. Eso incluye desde asistentes de las galerías, a los técnicos, a los prisioneros, a todos los que formaron parte de la subasta. Esta es una obra a muy gran escala, que estaba en 52 containers. La hizo Rafael Rosano Hemmer. Es parte del festival de este año, de hecho, que es genial. Este es un proyecto muy largo que sucedió eventualmente en 2019 y estoy muy contenta que estuvo en Future Everything y que pudimos verlo. Inicialmente yo no estaba involucrada en esto, no era porque el equipo cuando empezaron y la encargó Manchester International Festival, el Sainz and Industry Museum, que está en el patio del, bueno, esto está en el patio del C.O.S. y es una pieza muy interesante, es un ambiente inmersivo. Está inspirado en una cita de Charles Babbage. Es un historiador del arte que él proponía como hace 180 años, un poquito más ahora que el aire. Es una biblioteca pasta que contiene cada palabra que alguna vez se dijo. Y Rafael le interesaba, le interesaba como crear este espacio y entender si, tomar lo que pensaba Charles y pensar cómo una máquina podía grabar todo esto que la gente dice y reproducirlo. Entonces, esto es como una provocación de Rafael para cuestionar si Babbage tenía razón, pero también si podemos rebobinar estas voces y reproducir todo lo que se hizo, qué voces podemos escuchar. Y el trabajo responde a muchas ideas políticas alrededor de la atmósfera del aire como es que lo conocemos. Y otra cosa que hacemos en Future Everything es, como dije antes, como parte de las colaboraciones que hacemos es que muchas veces llevamos el arte y que estas de artes y artistas y tecnologías creativas y las llevamos fuera del mundo del arte y vamos a otras. Entonces, estuvimos trabajando y estuvimos construyendo conversaciones con la industria de la tecnología, pero también con negocios. Entonces, digamos, gente que tiene el poder y pueden tomar decisiones sobre la tecnología. Este es un ejemplo de un proyecto que pudimos presentar antes de la cuarentena el año pasado en Barcelona, en Cisco Live, que es una conferencia a gran escala sobre tecnología, sobre comunicaciones en realidad organizada por Cisco y junto a como 60.000 personas y nos invitó a curar y crear este espacio para poder hablar de la tecnología y del desperdicio, el desperdicio electrónico. Entonces, creamos este espacio que se construyó, todo lo que construimos era de los hardware no deseados de Cisco, que nosotros como lo despedazamos e invitamos a que la gente nos ayudara a crear algo distinto, como desmantelar todo. Entonces, creamos como una maker assembly para realizar y desarmar cosas y armar cosas nuevas. Esto era para tener conversaciones sobre el desperdicio que estamos creando con nuestra tecnología. Y acercándonos a la pandemia, claramente impactó nuestro pequeño equipo mucho y como no tenemos un espacio físico, pudimos ser bastante flexibles y responder bastante bien, pero mucho del trabajo que hacemos como una organización es tener conversaciones críticas. Entonces, las obras que presentamos, los artistas con los que trabajamos, todas las exhibiciones o los proyectos que desarrollamos, nos aseguramos que tenga un contexto y sea para convocar a gente que pueda involucrarlos y hacerlos participar, generar discusión, debate. Entonces, una gran parte del programa fue llamado Future Sessions y fue básicamente algo que salió del festival, que por cierto, ya no lo hacemos. Entonces, decidimos hace dos años, un poquito más de dos años, decidimos como salir del ambiente del festival anual y hacer programas anuales, después podemos contar un poco más, pero Future Sessions básicamente fue una plataforma en la que estos debates y conversaciones se llevaban a cabo. Entonces, decidimos con la pandemia, porque no podíamos tener conversaciones o contactos para hablar a nuestras redes, no, entonces decidimos lanzar este proyecto online, llamado Future Sessions, para charlar sobre todo de crisis y cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro rol en términos de organizaciones artísticas, artistas, en un mundo que pasa de una crisis a la otra. Esta fue una serie de eventos que empezó el año pasado, en la que hablamos de mundos frágiles, y cómo el arte responde a las crisis y los programas actuales son sobre problemáticas ambientales y la economía. Estamos explorando el impacto ambiental de la producción de dinero y los vínculos entre el dinero y el medio ambiente. Y para cerrar, después de más o menos un año de estar en mi casa y trabajar desde mi casa, y online, estamos finalmente cerca de lanzar nuestro nuevo proyecto físico que va a suceder a fin de mes en Atenas. Es una exhibición a larga, a gran escala, llamada UNI, fue encargada por la organización ONASIS y nadie la anunció, así que ustedes son los primeros a enterarse. En la exclusiva, básicamente, se basa en una investigación que vengo llevando a cabo hace un tiempo, pensando en cómo crear mundos algorítmicos y burocracias digitales, cómo transformamos la sociedad y nuestro mundo en una manera en la que percibimos lo que nos rodea a través de la inteligencia artificial machine learning y todos estos sistemas. Entonces, de nuevo, pensar en que no podemos hablar de la tecnología sin hablar del poder. Entonces, esto es como un poquito de lo que van a ver aquí. Y eso es todo. Voy a parar de... Muchas gracias, Sirini, por la presentación. Antes, me quedan un montón de dudas, por supuesto, y creo que de Divin también, para conversar. Pero, para condensar todas las ideas juntas y hacer un cruce, si querés, de Divin, puedes hacer... Te invito a venir y te invito a presentar el proyecto de La Viena del Nemo. Claro. Bueno, mucho gusto estar en línea con Cristian y La Viena del Plus Code en Buenos Aires. Bueno, estoy encargada de la producción de La Viena del Nemo, que es una bienal de arte digital de la región Ile-de-France, que es la suburbanía de París. O sea, París más su suburbanía, que forma un conurbano de 10 millones de habitantes, más o menos. Entonces, Nemo es una bienal que toma lugar cada dos años, como lo indica su nombre, que propone una mirada crítica sobre nuestra sociedad digital y tecnológica. Entonces, para mostrar lo que los artistas contemporáneos opinan de nuestra sociedad, no rechazamos ningún formato artístico. Por eso, mostramos obras de arte que usan tecnologías y soportes digitales, pero no solo. Entonces, mostramos performances de danza, de teatro, de audiovisual también, por supuesto, y también obras prácticas que no utilizan tecnologías o soportes digitales, pero que hablan de nuestra relación con estas tecnologías y con la inteligencia artificial o los medios digitales que usamos cada día. Algo importante de decir es también nuestro objetivo de soporte a la creación artística contemporánea en Francia, pero también en Europa, ya que formamos parte de varias redes, de las cuales hablaré un poco luego. Así que tenemos un fondo de creación, un fondo dedicado a financiar la creación de obras, que sean obras prácticas o live performance como teatro, danzas, o creación que mezclan también los diferentes formatos y que mostramos cada dos años durante la vía del Nemo, pues, que dura entre tres y cuatro meses. La próxima edición empezando el 9 de octubre de 2021 para tres meses hasta el 9 de enero de 2022. Estamos integrados a un centro cultural de la ciudad de París, que se llama el 104, el 104 en francés, entonces, que está gestionado y financiado por la ciudad de París, pero es importante precisar que la vía del Nemo, como es la vía del de la región Ile de France, y no solo de París, está directamente financiada y encomendada por la región Ile de France, que podría coincidar con el concepto de comunidad autónoma en España o de provincia en Argentina. Entonces, trabajamos con el 104, por supuesto, pero también con unos 40 otros lugares en la región Ile de France, en más de 35 ciudades para la edición precedente. Estos lugares con los cuales trabajamos tienen realidades artísticas y económicas muy, muy, muy diferentes. Trabajamos con salas de espectáculo, con la Fiera Armónica de París, pero también con galerías privadas o asociativas o públicas de ciudades mucho más pequeñas en términos de número de habitantes que la ciudad de París. Y, o sea, la región Ile de France estando en una superficie mucho más amplia que la ciudad de París en sí misma. Entonces, tenemos relaciones de trabajo y de proyectos muy diferentes dependiendo de los tipos de lugares en los cuales nos establecimos. Puede ser, por ejemplo, una iglesia, y ahí voy a compartir una presentación para mostrarles un poco algunas de nuestras realizaciones. Entonces, bueno, ahí lo basé, pero pueden ahí ver los diferentes formatos artísticos con los cuales trabajamos. Hay una iglesia en el centro de París donde instalamos, donde instalamos el año pasado para la inauguración de la Bienal, una instalación con proyectores y leds muy, muy importante y gigantesca para subrayar la belleza del patrimonio de este edificio. Pero también, bueno, la exposición principal que tiene lugar en el 104 en más de seis espacios diferentes. Ahí en el lado izquierda pueden ver una instalación que mostremos el año pasado. Pero también espectáculos de danza o de performance audiovisuales que coproducimos con diferentes salas convencionadas. Bueno, no voy a entrar en los detalles de las tipologías de salas de espectáculos en Francia, pero, bueno, realidades muy diferentes a través del territorio de Ile-de-France. Ahí les muestro una foto del lugar en el cual estamos integrados, que es el 104, que es un lugar inmenso de 40.000 metros cuadrados en el noreste de París, y con lo cual convivimos con muchas otras formas artísticas de la Bienal Nemo, pero no solo. Para darles también una visión un poco más precisa de las propuestas artísticas y del contenido, ahora quizás hacer una retrospectiva muy breve de las precedentes ediciones y de sus temáticas. En efecto, en octubre vamos a abrir la cuarta edición de Nemo como forma de Bienal. La primera, como Nemo existe desde 20 años, pero hace solo desde 2015 que estamos estructurados bajo la forma de Bienal. Entonces, en 2015 la temática de la Bienal era la prosopéia, que es la manera con la cual los objetos pueden tomar vida, con la ayuda, por supuesto, de tecnologías y dispositivos digitales. En 2017 hemos aprofundicido el concepto de serendipitia, de coincidencia, y de cómo logramos ser testigos de cosas y de fenómenos que pudiesen no haber ocurrido. En 2019 pusimos en escena la disparición del género humano y su reemplazamiento por las máquinas y por la inteligencia artificial. Entonces, transformemos el 104 en un museo vaciado por los humanos y ahora controlado por las máquinas. Ahora, bueno, en esta imagen pueden ver el día de la inauguración sigue siendo, sigue estando muchos humanos, pero la idea era entonces proponer una visita en un museo en el cual las máquinas tomaron el control. Y también para la Bienal que viene, entonces 2021, va a estar estructurada alrededor de la temática, más allá de la realidad, revelando lo invisible a través de los artes digitales, la tecnología y la ciencia. Ahí tienen una perspectiva de las diferentes temáticas de las cuales podemos tratar. Bueno, me parece que ya está presente un poco el ecosistema en el cual se inscribe la Bienal, que es una manifestación compleja con lugares que cambian cada año, con formas también que cambian cada año. Tal vez decir también que estamos inscritos en una red bastante significante de actores universitarios y de laboratorios de investigación, por ejemplo, la ENS, que es la Escuela Normal Superior de París, o otros laboratorios, y trabajamos sobre la puesta en contacto de artistas e investigadores científicos para también incrementar los imaginarios científicos, y ver lo que este encuentro puede dar. Bueno, ahí está. Gracias. Lo que les comentaba recién, disculpen, problemas técnicos, me interesaba un poco desde dos perspectivas, invitarlos a conversar y también conocer en profundidad cómo se desarrollan los proyectos. Me ha tocado estar, por suerte, tuve la fortuna de estar creo que en el 2017 en Manchester para participar en los eventos de Future Everything. Me llamó muchísima la atención en ese caso que estaban presentando un proyecto de un artista que había trabajado con un grupo de adolescentes de Manchester y que presentaba una suerte de coreografía con muchos de los dispositivos como wearables, vestibles que habían desarrollado en ese taller con el artista. Me parecía interesante cómo luego también siguen trabajando con el espacio público en esa situación. Entonces, me interesaba conocer desde la lógica de los creadores y los artistas cómo es esa colaboración o cómo surgen esas colaboraciones y también entender desde ese lugar cuál es la perspectiva que ustedes tienen del rol que están proponiendo o desarrollando dentro de distintos contextos culturales. Entonces me interesaba cómo en Manchester y cómo en París ustedes conviven con otros eventos, organizaciones y también las propuestas del sector público, además de las independientes y cómo es que ustedes encuentran su rol, cómo lo definieron y cómo es que eso hace que empiecen a trabajar colaborando con artistas o financiando proyectos. No sé si alguien quería animarse a iniciar. Sí, no puedo ir primero. Sí, yo puedo ir primero. Es, refiriéndome de vuelta a cuando yo empecé a trabajar con artes mediales y artistas digitales, es importante o interesante que uno que encuentra estas colaboraciones dentro del desarrollo de estas obras y cómo los artistas trabajan en ellos mismos. O sea, en Teacher Everything, algo que como dije antes, trabajar con otras personas es muy importante que, porque es algo que si no, no podemos hacerlo. Somos un equipo pequeño, pero también tenemos que traer y convocar distintas personas todo el tiempo y distintos expertises y habilidades. Entonces, eso es algo que, solo para incorporar ese elemento público que vos dijiste, Christian, es algo que encontramos muy interesante y somos, como que lo promovemos y promovemos, que ese es el rol del arte en la sociedad. Y se trata del poder que encontramos en términos de ver qué es lo que nos rodea o entender el mundo de manera distinta a través del arte. Digo, es algo que es un proceso de aprendizaje que tuve en mi vida. Como que aprendí muchas cosas a través de ir a exhibiciones y hablar con artistas y experimentar las piezas también. Entonces, sentimos que hablar de los procesos, como traerlos a la superficie, pensar que, sabes, hay un trabajo de amor detrás del arte, es muy importante en términos de hacerlo explícito también. Entonces, mucho del trabajo que realizamos involucra, sabes, estos intercambios y no es solo dentro del arte porque nos damos cuenta que no estamos trabajando como en silos, sino también se trata de tener conversaciones con las comunidades, con la gente, con las autoridades locales también. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto durante el último año sobre las calles comerciales y los lugares y cómo la gente joven perciben o percibimos, cómo perciben ellos el futuro de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y nuestros lugares. Y era un proyecto participativo también. Pero bueno, obviamente se llevó a cabo en línea. Pero fue, se trataba de que uno empiece a pensar y de cómo ve uno el mundo que lo rodea a través de una perspectiva distinta. Espero que eso de alguna manera responda a tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Bueno, acompaño un poco la mirada a Ludin para conocer también desde su, desde la dinamismo y el rol que ella tiene y su experiencia también trabajando con distintas organizaciones. Cómo es ese ecosistema en el que se desarrollan, cómo es el rol en que ustedes trabajan con artistas. Porque me imagino que deben tener una diversidad muy grande de instituciones que acompañan a los artistas. Entonces, algo muy específico de lo que ustedes hacen. Entonces, mostraría también cómo es que lo llevan adelante o de qué manera deciden las formas de acompañar a los artistas. Sí. Bueno, una cosa interesante para subrayar es de mi mirada, como, o sea, no siempre trabaja en los artes numéricos, en los artes digitales. Y me parece que en Francia, en particular, esta disciplina, sí se puede llamar disciplina, ya que, bueno, incluye cosas muy diferentes, los artes digitales. O sea, es una disciplina que no existe realmente, pero es más una manera de usar y de hablar de las tecnologías. Entonces, estaba diciendo que, sí, es una disciplina o un ecosistema que es estructurado en redes de actores. Y eso de manera muy importante. Por ejemplo, Nemo forma parte de tres redes, como dos francesas, que son la red Acnum, de la cual forma parte, como, bueno, otras bienares, como la Bienar Kronik, que conocen también en Cruz Kod, y otros festivales, también actores con realidades artísticas y de tamaño de público muy diferentes, pero con lo cual trabajamos mucho y con lo cual colaboramos mucho, particularmente en cuanto a la reproducción de obras y a la ayuda, a la difusión de espectáculos o de obras, como estamos todo el tiempo hablando con estas estructuras socias de qué proponen, qué experiencia tuvieron con tal artista, qué opinan de ir en esta dirección en cuanto al trabajo de tal artista o de tal grupo de artista, etc. Y eso, o sea, veamos estos sectores casi no todos los meses en tiempos de pandemia, pero muy a menudo. Y también trabajamos a una escala más regional, ya que sobre el territorio de Ile-de-France, entonces de París y su región, tenemos una red que se llama Exoplanet-T, con lo cual Exoplanet-Tierra sería en español, con lo cual construyemos una programación de arte y ciencia muy amplia sobre la ventana de noviembre de 2021 y igual hacemos un trabajo de coproducción de obras, de coprogramación de obras. Por ejemplo, tenemos un espectáculo que se llama ION, que es como nueva magia y coreografía y input científico de experiencias que geólogos hicieron en los años 70, que mostramos aquí en París y en otra ciudad a 20 kilómetros de París en diferentes momentos. Y eso es también una manera de acompañar a los artistas. O sea, nosotros, bien al Nemo, por ejemplo, coproducemos este espectáculo que se llama ION y vamos a contactar diferentes estructuras que son socios de la Bienal, a la cual vamos a recomendar esta creación, poner el contacto, por ejemplo, para este espectáculo pusimos en contacto la compañía, que se llama 1420, con un laboratorio que finanza proyectos que tienen una dimensión científica y pudieron así agregar un presupuesto suficiente para la producción de esta obra, no solo gracias a nosotros, por supuesto, pero ayudemos a poner en contacto diferentes actores que pueden estar interesados en la coproducción y la codifusión de algunas obras y eso me parece muy característico de la manera de funcionar de Nemo que trabajamos con varias estructuras, con otras, no en coproducción de obras, pero va a ser la reflexión para producir una noche, por ejemplo, trabajamos con la Filarmónica de París y cada dos años producimos una gran noche digital que es una colaboración de la Filarmónica de París, el Orquestra Intercontemporáneo que está especializado en música contemporánea pero como orquestras y la IRCAM que es una institución pública de investigación en el ámbito de la música experimental y de creación y también, bueno, artista que nosotros invitamos a jugar, actuar y performar en esta noche en América y puede ser artistas que encontremos en LEV que es el festival de español que toma lugar en Gijón y Madrid así que, bueno, intentamos crear redes así que no son todo el tiempo redes formales pero que construyemos a lo largo del tiempo y de las bienales Nemo. ¿Qué decir más? Sí, me parece, no sé si tenés como preguntas adicionales que sean, pero... Sí, me interesaba de este intercambio de lo que mencionaban en las presentaciones y como en tu caso se desprende que hay otro tipo de organizaciones no dedicadas explícitamente a lo cultural pero con los que ustedes pueden articular y se plegan en proyectos y toman otra escala que permite que circulen de otra manera no solo como circulación de la producción artística sino circulación de ideas y cruces de objetivos que enriquecen la conversación también en el caso de Future Everything encontré siempre y como mucha vinculación también lo que presentabas Irini de este trabajo junto a Cisco de este espacio maker como digo como parece muy notable esa posibilidad de generar acuerdos con distintos sectores entonces ese es el lugar que me parece interesante desde otro lugar como se vinculan el sector privado con el sector público con las organizaciones culturales ¿cuáles son si pudiese haber sus aprendizajes o sus experiencias en esa articulación o cómo serían pasos útiles en articular conceptos fuera del ámbito cultural para generar promoción y acuerdos para desarrollar proyectos en conjunto Irini contarnos un bueno creo que para nosotras es muy importante hacer un puente entre estos mundos y tener estas conversaciones entonces a veces estas relaciones y partnerships como que se tarda un poco en construirlas pero creo que definitivamente es algo que es muy reconfortante porque lo que sale de eso como para darles un ejemplito de los proyectos que antes mencioné previamente que invitaban a la gente a reimaginar nuestros centros comerciales y ciudades a través del arte y la creatividad se llama This Place is Mine Este Lugar Mío este proyecto lo logramos con el apoyo de autoridades locales acá en el área de Manchester y trabajamos con productores jóvenes y de joven pero también pudimos encargar artes artistas para que desarrollan estas ideas y hablamos del patrimonio del espacio público de cómo los entornos los entornos a los que vivimos van cambiando y es muy interesante lo que salió de este proyecto por ejemplo este puede haber sido inicialmente un proyecto artístico que estaba apoyado y encargado por las autoridades locales por ejemplo acá pero de hecho se convirtió en como que hubo resultados muy interesantes porque le habilitó a la gente joven que dijera lo que pensaba y entonces darle una voz para que expresaran lo que pensaban sobre donde vivían y que sus creencias locales lo escucharan y pudieran hacer cambios basados en esto entonces fue una herramienta muy interesante no es que no fue como una encuesta no es como parar a la gente en la calle y preguntarle qué es lo que piensa de su ciudad sino que es una manera distinta de involucrar a la gente en esta conversación es más creativa y los ayuda a cuestionar y pensar de manera distinta sobre su entorno por ejemplo para quién está construido las voces de quién estuvieron involucradas en esto a quién es afecta etcétera yo creo que fue como aprendizajes como esos que nos ayudan a pensar ok por qué estamos haciendo eso y por qué necesitamos trabajar con distintos sectores y de manera similar trabajar o involucrar o incorporar conversaciones acerca de la tecnología creemos que es muy importante hablar de la ética de cómo diseñamos la tecnología por qué por ejemplo la inteligencia artificial es parcializada para un lado o para el otro y es importante tener estas conversaciones con el sector tecnológico entonces esto es lo que estamos tratando de hacer crear estas partnerships pero toma tiempo pero creo que es muy interesante y vale la pena es totalmente necesario en el caso lo divín cuáles son esos otros sectores que ustedes intentan vincular o que tienen dentro de su plan de trabajo como si es que lo tienen ¿no? cómo generar esos circuitos por fuera del ámbito plenamente cultural en un contexto en que lo digital y lo tecnológico tiene un gran gran peso de una enorme cantidad de personas trabajando en tecnología viviéndola construyéndola y que estos proyectos vinculados al arte propician espacios de reflexión entonces ¿ustedes cómo ven esos otros sectores que tal vez no están directamente vinculados con los proyectos que llevan adelante y si los tienen identificados? Bueno, como lo dije el enlace de Nemo con el ámbito científico es muy fuerte y va cada año más fuerte me parece por ejemplo la temática de este año que es como más allá de la realidad revelar lo invisible por arte, ciencia, tecnología llama a muchos científicos y a su trabajo para revelar lo que no se puede oír lo que no se puede ver lo que no se puede sentir etcétera así que trabajamos sobre ámbitos varios como radioactividad electrosensibilidad también la actividad telúrica de la tierra o de los glaciares o bueno muchos no voy a detallarles todos pero eso es muy importante sin embargo la mayoría de los socios institucionales con los cuales trabajamos son públicos ya que son universidades o laboratorios de investigación y la investigación en Francia siendo mayor de la mente pública en cuanto a los gran laboratorios de investigación no tenemos enlaces con el sector privado muy fuertes o no son los mayores digamos pero desde este año formamos parte de un programa europeo que se llama STARS Science plus Technology plus the Arts y que tiene como vocación de reforzar los enlaces entre artistas tecnología ciencia y la investigación privada o sea la creatividad y la investigación en las empresas Nemo tiene una relación digamos a veces de fricción con la investigación con la creación tecnológica privada ya que es lo que o sea tenemos como vocación de dar una mirada crítica sobre eso y a veces o sea creamos alianzas con lo que criticamos también por ejemplo en la exhibición de la bienal que viene va a haber una sala dedicada a como la cibernética se introdujo en la ecología y los proyectos científicos para tratar de salvar el climato y el planeta pero introduciendo un componente tecnológico y cibernético muy fuerte de lo cual va a ser un poco complicado deshacerse bueno se ha dicho eso por supuesto creamos en la red con empresas públicas utilizamos sus tecnologías en las obras que mostramos tenemos como alianzas económicas con empresas de tecnología o de investigación también importante decir que el 104 tiene un departamento de innovación que forma parte de sus actividades como el resto de sus actividades y tenemos un incubador de startups ahí en el 104 y trabajamos con algunas de ellas por ejemplo en una empresa de difusión de obras de realidad virtual con la cual trabajamos para mostrar obras de realidad virtual durante la bienal así que sí es claramente algo que hacemos aunque la mayoría de los socios de NEMO son quizás más públicos que privados pero no es una convicción es más un hecho de resultado de años de relaciones gracias seguro seguro sí también eso marca las dinámicas de las organizaciones o la cultura de la industria de distintas ciudades nos quedamos sin tiempo como pasa me quedaría mil preguntas para hacer y que podamos intercambiar más pero al menos yo tomo de este rato espero que todos hayamos podido capturar ideas y reflexiones que nos motiven y también queden algún poco de luz en los caminos que a veces en la comunidad local estamos desarrollando y que es buenísimo y yo estoy muy agradecido de tener a estas colegas de las que puedo aprender cada vez que converso y que creo que es muy útil y que podamos todos escuchar también cómo se desarrollan nuestros contextos y cómo son los proyectos y las modalidades en las que se desarrollan lo que estamos escuchando me pareció bien interesante de cómo se amplían las iniciativas culturales y cómo se generan acuerdos de trabajo que son necesarios para creo yo que los ecosistemas subsistan se sostengan y desarrollen estamos en una época muy muy compleja a nivel global y creo que tener siempre alianzas fuertes de colaboración de intercambio de diálogo son lo que necesitamos y a veces nos toca tal vez estar en la región tan lejana de muchas otras ciudades acá en Buenos Aires y la región sur de América de no perder de vista que tenemos que aprovechar también vincularnos entonces no es una bajada de línea ni un camino a resolver lo que digo pero me parece que es bien interesante ojalá que luego podamos tener novedades de propuestas que se acerquen a estas organizaciones que son increíbles no solo las organizaciones sino las personas que están desarrollando esto durante tanto tiempo y que siguen sosteniéndolo más allá de las dificultades y siguen haciendo proyectos increíbles así que espero que desde Plascot podamos ir compartiendo la exhibición que están generando de Future Everything junto con Nazis en Atenas cuando haya novedades y estaremos difundiéndolo y por supuesto lo que suceda con la próxima viene al Nemo que arranca en octubre así que el programa ya luce interesante y la temática ya están desarrollando así que gracias Irini gracias Ludin por este rato me quedaron mil cosas para hacer conversando ojalá que lo podamos retomar de algún modo así que gracias a ustedes en serio muchas gracias Cristian para la invitación y estamos muy felices de tomar parte de esta edición online de Plascot y bueno esperamos colaboración más amplia en el futuro por supuesto gracias a todo el equipo igualmente igualmente muchas gracias Cristian y Plascot por tenerme y sí espero con muchas ansias el festival y ojalá podamos seguir estos intercambios en otro momento y dejo a todos un cortito pasemos ya a la próxima actividad y sigamos disfrutando de esta jornada buenísima de charlas y conferencias en el festival ¡Suscríbete al canal!